¡Suscríbete al canal! 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 Y sobre todo, pues cuando te enteraras que es una broma Ay, Sebastián, fíjalo, morí, calar, te amo Ay, no, no Te amo, idiota Wow, baby, es verdad, wow, wow, wow Qué lindo todo lo que dijiste Te amo mucho Yo soy yo Yo sé que eres tú, estoy muy, muy, muy feliz de tenerte como mi mamá No, aparte como que en verdad no supe qué más inventarme Y dije, no, pues le voy a decir que María Laura no lo quiere tener Porque qué más le digo Porque pensé que te iba a impactar la noticia Y fue como, uy, o sea, fue una gran bajada de balón Si estuvieras jugando fútbol habrías bajado el balón de una forma increíble ¿Pensabas que te iba a decir otra cosa fea? No, fea no, pero era como, hijo, como así No sé, es que rey, o sea, estoy como Aparte me diste que me has soñado con eso hace dos días Y yo como que, ¿qué? Como así Literal Si no es así, pues tienen que cuidarse No, tienen que cuidarse Te quiero escuchar tocando madera en este momento, por favor Y Laura, ¿dónde está? Está en el cuarto, amor Hola 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 Oye, no sabes lo que me acaba de hacerse Lo sabía todo Ella sabía, ella sabía, mami Bueno, pues déjeme decirle que tiene la mejor suegra del O sea, total Tengo que aceptarlo Mentira, se lo hace desde el primer día Ay, no, pues ya le paso el teléfono para que hable en las dos Tan cursi las dos Ay, eso lo hace desde el primer día Ay, sí, yo también te amo Ay, sí, acepto Hasta que la muerte las separe Déjelo celo, déjelo celo Mami, algo que quieras decirle a la gente en este momento que te está viendo ¿Cómo así? ¿Me estás grabando? Sí Ay, no te crees ¿Cómo así? Cuando te dije que era una broma, ¿no supiste que te estaba grabando? No, te amo Todas esas personitas que piensen muy bien las cosas A los hijos, al amor, todo lo que tiene que ser en cuanto a toma de decisiones Siempre actuar de la mejor manera Ahí está Es verdad, es verdad Que sin gorrito no hay piñatas ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Pero que bueno, que si se pasa la piñata, pues hay que asumirlo Y con todo el amor del mundo Que sigan a vivir en YouTube porque tienen los mejores consejos del mundo Es verdad Oye, pues mami, te amo mucho, 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 mucho ¡Que amamos! Me pone muy, 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 muy feliz En verdad, la forma en la que reaccionaste Porque, pues no sé Me encanta en verdad sentir que, pues que tengo el apoyo tuyo siempre Te amo, te amo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, mamita Ya sabes, te amo, y ya Te amo, loco Te amo Besos, mamita Chao Oigan, en verdad, en verdad, en verdad No me esperaba esta reacción por parte de mi mamá ¡Wow! Pero me parece que además fue 100% real, ¿saben? O sea, esa es mi mamá en su plenitud Ni siquiera al final sabía que todavía estaba grabando Y seguía diciéndome cosas súper lindas De verdad que me siento muy, 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 muy afortunado De poder tenerla a ella como mi mamá Ya que es una persona llena de valores increíbles Que la hacen un ser maravilloso Y ya Probablemente ustedes, al igual que ellos, estaban esperando Una reacción bastante locochona Como de... No puedo creerlo Pero bueno, ha sido toda una sorpresa No solo para ustedes, sino también para mí Dios mío, Dios mío, Dios mío Amo a mi mamá de verdad ¡Wow! Chicos, y como les dijimos con mi mamá Sin gorrito no hay piñata Y si la piñata se rompe, seamos responsables de recoger lo que cae Les mando un beso gigante Y espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden darle like por allí abajo si les gustó Si quieren más bromas como esta Dejen en los comentarios qué broma les gustaría ver Y a quién Y yo con gusto me encargaría del resto Para los que no me conocen Mi nombre es Sebastián Villalubos Para los que ya me conocen Me sigo llamando Sebastián Villalubos Pero tú me puedes decir Sebas Hasta la siguiente semana O antes si algo extraordinario ocurre Y no olviden hacer su tarea Ah, sí, por cierto Vayan a ver el video de la anterior semana Porque ganamos un MVP Y yo sé que muchos no le entienden Cuáles son los duros de Dime quiénes Tú te haces loco, te conviene Mi amor, yo tuve ese sueño Loco Loco Loco